Muy buenas noches, mi nombre es Sergi Casas y estamos aquí para jugar un poquito al Minecraft. Esta noche, a ver si me tira el Twitch o no me tira el Twitch. No, estoy viéndome un segundito. Voy a recargar. Voy a recargar. Bueno, se supone que sí que funciona. A ver, ahora empieza a cargar. Vale, perfecto. Pues ya va, ya estamos ahí. Ya estamos conectados. Os hago la promo del canal, del directo, mientras os explico un poco. Mientras os explico un poco lo que haremos hoy. Hoy estamos en Maryland, en el capítulo 147 de esta larga saga ya de directos en Medi. Y la idea es simplemente intentar entrar, ver si hay evento o no hay evento. Y si hay evento, pues participamos. Y si no, pues nos vamos a las torres tras la familia. Y os pongo ya la intro del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy, hoy el hashtag... Aaaaah! Ciento, lo he dicho antes, ciento cuarenta y siete. Interesante. ¿Y de esta tercera temporada? Pues es ya el veinte. Desde que estamos en la 1.14. Cuatro. pues le voy a poner el enlace y ya está acá está publicado pues vamos al lío multiplayer actualizamos 13 personas puede ser que ahora 14 venga el teclado del otro ordenador venga nos saludan por el chat muy buenas noches vamos a preguntar tenemos evento activo hoy ha pasado o ya gané dice dj bueno pues nada entonces pues nada bueno pues yo hoy podré ir a mis quehaceres habitables en la sagrada familia bueno pues nada vamos a la familia home 2 y en realidad es por tal quitarnos de aquí a ver quedaba aquí la palabra siempre aquí el hacha al lado la espada aquí vale nos ponemos la visita la viadita tal de tal esto por aquí esto por allá vale vale no está me voy a preguntar no está no está no 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 ¿Alguno vio a mi desaparecido compañero de construcción? ¿Alguien me enedraba? Es que no me he dicho nada. No me has dicho nada. Numa, me tienes abandonado. Numa. Escucho. Vale. Opa. Espadita, ven pa' aquí. Zombie del carajo. Opa. Bueno. Vale. A ver. Teóricamente hoy la idea era... La idea era... A ver si me centro yo. Buenas. El Salinas, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por comentar ahí en el chat. La sala se está cerrando. Actualizar. No sé qué es esto. Sala propuesta. No sé qué es esto. Chat de transmisión. Chat de transmisión. Muchas gracias, Salinas. Pueden ser buenas. No te había leído porque... No sé por qué carajo. En el chat me sale un cofre de regalos de la comunidad, no sé qué. Y eso me tapa... Eso es un absurdo. Me tapa las primeras frases que la gente dice. Y no tengo manera de leerlo. Lo he visto ahora en el... En el chat del móvil por casualidad. Pues nada. Gracias, Salinas, por... Por saludar. Y perdona que no te he visto hasta ahora. Vale. Vamos a ver. Vamos a ello. Teóricamente... A ver. Y vamos a poner las escaleras estas, ¿no? Vale. Coires dice cuánto ofreces y cuánto quieres. Bueno. Está con el tema de la... De la grava, ¿no? Yo grava tengo algo, pero... Bueno. ¿Puedo ir a casa, por? Bueno. No pasa nada, ahora he visto el... No pasa nada, así que lo me sale en pantalla ahora. ¡Uy, va! ¿Qué es esto? ¿Qué hace aquí una llama así vestida y todo? ¿Ha aparecido aquí? Qué raro. ¡Dos! Ahora aparecen llamas aquí en la sala de familia. Lo que me faltaba ya. Bueno. Pues vale. Parece cosa de magia. Vale. Vamos a subir. Y vamos a intentar acabar la faena. A ver. La faena que dejamos a medias. Cuando quedaba ya poco para el evento. Las llamas van con el Wandering Trader. Me quedo flipado, Salinas. El mercader que se va apareciendo. Pues no sé. Te agradezco la información. No tengo ni idea de... De nada de esto. O sea que... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Teóricamente... Vale. Falta esto por acabar. Vale. Entonces... Falta esto. Aquí. Esta yo creo que no estaba, ¿no? Estaría esto así mejor. Parece que así. Así sí que funciona, ¿no? O no puedes bajar. Hombre. Es un poco más complicado, creo. Con la coña del agua. A ver. ¿Es el shift o qué era para bajar? A ver. No puedes bajar, ¿eh? A ver. Qué raro. A ver si le pongo esta así. Pues sí. Parece ser que necesitamos una más. Si hay agua. Bueno. Por la noche el mercader se bebe poción de invisibilidad. Joder. Ah, o sea que estaría por ahí. Y lo he visto. Pues... Voy a bajar a ver si veo algo. Pero ese mercader tradea o qué. Se ve para... ¿Tradea cosas interesantes o no? Voy a mirar. Ya están. Ya se ha ido. Ah, mira. Están aquí. Ahí hay una. Tardes. Tradea cosas. Pero no lo veo, ¿eh? Veo las llamas. Una a cada lado de la puerta. Es como si estuvieran protegiéndolas a la familia. Pero no, 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 no veo a nadie más. ¿Qué tengo que...? Si lo doy con la mano le pego, ¿no? A ver. Me he dejado por pillar la comida del ender chest. Cogeremos este pico. Esto fuera. Me llevo las antorchas. Aquí. Pues nada, ya... Ya veremos el tema del tradeo este porque no lo veo. Un veterano, Daniel Broyd, que no me suena el nombre. Increíble. O sea, que diría que son... O son muy viejos o... O que ya los veteranos son nuevos. Fíjate. Vale, vamos a centrarnos. Se habrá ido ya a mercader porque de día, ¿no? Supongo. ¿Qué querías decir ahí? Pues nada. Yo tengo este aquí que... Es el sitio de Indepe, que te han cambiado el nombre. Está un tiempo limitado. Bueno, pues... Te agradezco toda esa información, Salinas, porque yo... Yo soy de la vieja escuela y esas cosas raras, novedades. Esas brujerías del 1 a 14, no tengo ni idea de cómo van. Bueno, pues vamos a seguir con la torre principal. Que es esta. Esta es la torre de Jesús. Y es la torre principal de toda la saga familia. Así que... Hacerla con muchísimo cariño. Con muchísimo cariñito. Venga, vamos para allá. Hemos hecho un tramo. Y luego haremos el segundo tramo. La verdad es que... Va a ser complicado esto. ¿Por qué tiene una altura increíble esto? Opa. Opa. Vale. Vale, vale. Sí, 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 sí. Esto está como tendría que estar. Venga. Venga. Seguimos. Estas cosas las he ido viendo en medi. De esto no tenía ni idea cuando se actualizó el server. Yo, pues yo menos, ¿eh? Te agradezco muchísimo, Salinas, de toda la info. Os aseguro que cuando acabe con la saga familia, me pongo con todas esas cosas. Porque no sé quién, porque no sé si fuiste tú o alguien me explicó lo de las cañas también, los andamios. No mames tú machacando antes de la actualización con el tema de la andesita, las escaleras y eso. Si no, ni idea. Si no, te digo que yo no lo sabría. Y seguro que hay cosas que, no sé, el otro día descubrí, me explicasteis lo de las losas. Para hacer las losas estas del demonio hay que hacer doble cocción y tal, bueno. Vaya, vaya. Bueno, doble cocción primero para cocer la roca a piedra y luego la piedra a piedra no sé qué. Con esa piedra ya. Piedra, no sé. Piedra guay. Más bugs raros de generación, dice José Bastián. Vale, esto hasta aquí. Venga, vámonos. Qué pena que tanto, que tanto que querían una la 1.14. ¡Ja, sí! Es verdad, ¿eh? O sea, de hecho, una semana antes de la 1.14 ya se lió con la faena que tiene actualmente y no lo hemos visto. Y ahora lo estoy disfrutando yo y él no. Bueno, hoy, por eso he preguntado cuando he entrado, porque hoy me dijo que intentaría pasarse, que el fin de semana tiene más tiempo y tal. Pero yo supongo, esto es como todo. Cuando tienes la rutina, pues entras como yo y más o menos entras casi cada noche, pues te encuentras muy como en casa. Pero si ahora entra y hace, pues yo qué sé, va a ser como un mes que no entra, pues quizá le da como palo, ¿no? Entrar, le da como, uff, ahora se le hace, puede ir, supongo, no lo sé. O sea, que se le hará un poquito como extraño entrar, ¿no? No respeto a alfa, tenéis que banear a algoritmo, no respeto a las normas, genera casas flotantes, casas flotantes casi. Vaya, vaya, vamos a ver si nos queda algo de andesita en el ender chest. Tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Bueno, pues gastamos lo que tengamos. Pues sí, sí, es una pena, la verdad, porque estaba súper ansioso con la 1-14. De hecho, hubo días que dejó de, o sea, o partes de la saga familia que dijo, esto no lo hacemos. Porque luego, esto con la 1-14 lo podríamos hacer diferente. Y claro, aquí podríamos poner los bloques nuevos. Y le dije, oye, vamos a ir haciendo. Tampoco no vamos a dejar de jugar porque ahora, en unos días, pongan la 14. Pues sí, sí. Mira, cosas que tiene la vida, ¿no? Casualidades. ¿Qué te parece cómo va el arbolito, José? Se dice alfa. Bueno. Sí, me acuerdo. XD de salinas. ¡Qué tío! ¡Ay! ¡Qué tío! No, a ver si se vuelve a conectar. Tengo que enviarle un WhatsApp o algo. Tengo el juego hoy muy flojito. Ahora mejor. Bueno. Bueno, 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 bueno. Este primer tramo y luego irá al segundo tramo, ¿eh? Es que esta torre es un monstruo. Y con un poco de suerte, a ver cuánto me queda. ¡Oh! Nos va a llegar. Para al menos acabar esta parte, no es que nos llega. Venga. Ahora va a tocar la fantástica, la fantástica tarea de hacer la escalera. Esa fantástica. Entonces vamos a ver cómo hacemos esta escalera. Porque esto no... Esto no es... No, no tengo planos, no tengo diseños, no tengo fotos de cómo es en la realidad. Porque esta parte no está hecha. Aún están haciendo la parte de abajo de todo. Y vamos a... Mira, justo, me encanta cuando pasa esto. No sé qué altura he hecho. Que se me acaban los... Se me acaban en exacto. Cuando hago dos o tres o no sé cuántas tiras, ¡pumba! Me clava el... Los 64 bloques. Increíble. Vale. Pues nada. Lo que te decía. A ver. Teóricamente, teóricamente, En algún momento tendremos que pensar Cómo bien llega la gente hasta aquí. ¿Vale? Porque ahora estamos llegando de forma un poco así. Irregular. No tengo ni idea de cómo lo haremos. Pero tendremos que pensarlo. Quizás estaría bien pensarlo ahora. Antes de empezar a hacer la escalera. Porque claro, depende de dónde venga. Por ejemplo, si la gente viene, por ejemplo, De aquí, o sea, la gente viene por aquí Y pasa de esta torre a esta Pues es una cosa. Si la gente viene de abajo Quierra la cúpula. Si está aquí la cúpula Si aquí está la cúpula Esto va afuera Ahí empieza el ascensor Bueno, ahora hay que hacer esto arriba, ¿no? Pero todo esto se va afuera Todo esto se va afuera Porque era el embaste solo esto Para ver cómo iba ¡Uy va! Mira, alguien aquí Ha puesto agua Para tirarse Interesante Bueno, esto es lo que tienen las construcciones Que hay cosas que A mí me gusta hacer pruebas Aquí, ¿qué he pasado? Aquí alguien se ha llevado lo que había aquí, ¿eh? Ahí, ahí, ahí A ver Vale, bueno Esto lo han Vale Vale, esto está Vamos a dejarlo así Y esto vamos a quitar Todo esto afuera Vale Lo que voy a hacer es poner algo de luz En este punto Un poquito por aquí Un poquito por aquí Un poquito por aquí Y un poquito Vale, más o menos Quede iluminado Puro nervio canario Hola campeón ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar por aquí Pues mira Con la Con el día de la torre principal Y intentando pensar A ver Cómo haremos las escaleras Hasta aquí Esto es complicado Tenemos esta torre aquí Que es la torre de María Que tiene sus escaleras Pero empiezan aquí Y tira hacia arriba Entonces la gente No sé cómo llegar hasta aquí No lo tengo muy claro Quizá Meto Dentro de las Tastos A ver aquí Esto Lo voy a llevar Este agua de aquí Y luego si hace falta Pues volveremos a poner El agua ahí A ver Esto fuera 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 No Quizá meteré aquí Aquí no Esto lo han Lo han modificado A ver Ah no Era esta Que Oh Esto yo diría Que me lo ha cambiado Este hombre Porque yo había casado El centro Casaba con el centro Este Y ahora ya no casa Ole Venga Has avanzado mucho Pues Pues Sí Seguramente Mira Fíjate Las cuatro torres Las cuatro torres Que hay alrededor Y en esta Ahora Que estamos haciendo Ahora aquí Vamos a poner aquí Vamos a iluminar Porque si no No se ve un carajo He hecho ya El ascensor Que va en Que está aquí dentro A ver Te lo enseño Vamos a poner la luz Hombre Ahí Ahí exactamente La luz Tiene que ir Ahí no Será Ahí Está fuera Mira Aquí tengo El ascensor Para subir Y subir por dentro Vale Vale Este sería el ascensor Que utilizará la gente Para subir O Alternativamente Vamos a quitar Este agua Aquí también Que me está ya Torturando Tendrá las escaleras Las escaleras Teóricamente Son tres tramos De escaleras Y repisa Entonces sería así Con esto aquí Escalera Mira ya Ya la estoy liando Escalera Escalera Y entonces aquí Pondríamos esta O pulida A ver Vamos a poner pulida One second Esto fuera 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 Vamos a pulirla Ah y aquí teníamos pulida Bueno La pulimos Y la cambiamos Por pulida Y teóricamente Los tres que suben Son los tres Donde está el ascensor Se me ha metido Un bichito ahí Bueno Vale Y ahora hay que pensar Cómo hacemos Los ventaneos Habitualmente yo hago Una ventana intermedia De tres de altura Y en la repisa Hago otra ventana Que sería algo Algo así Vale Sería algo así Vamos a ver Cómo queda Poniendo algunos tramos más Escalera lenta Porque es doble Tiene doble anchura Creo que con las esquinas Haremos suficiente Ya Vamos a evitar La La intermedia No Con las esquinas Si queda bien Quizá me he pasado He hecho demasiada esquina Demasiado Grande la ventana Haciéndola de De tres Pero bueno La idea es que quede Quede bonito Vale Lo que sí que podemos poner Aquí en medio Sería una Vale Pues nada Por un nervio Muchísimas veces Por esos cheers También Que estoy viendo ahora Que no me he dado cuenta Nos envías cheers De vez en cuando Cheers de diez bits O bits Con chido Sigo sin saber Bien bien Cómo funciona eso Pero muchísimas gracias Es la principal Donadora De bits De canal Nadie más Nos dona Increíble Vale Vale Hay un poquito De lag Mi pregunta Es Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y entonces La cuestión es Hay que hacer En cada vuelta En cada vuelta Ahora Haremos Repisa Entonces Me explico Me explico Aquí En esta Hay que hacer repisa Para hacer repisa Haremos Solo Una Pues V Esta De repisa Aquí Abrimos puerta Para que El saliente El ascensor Pueda bajar Y lo minamos A tope Lo he hecho bien Vale Si Yo creo que La iluminación Queda Aquí Vale Vale Entonces Lo que Si Que haremos En este Caso Es Poner Una Una Ventanita Aquí A ver Haremos Ventanita Solo En esta Uy Uy Que me voy Vale Para que la gente Tenga un poquito Más De Entonces Aquí seguiremos Con escalón Escalón Y Lo habitual Eso De aquí Ganamos Bueno Pues ganamos Que Que no sea Tan regular Todo Ahí tiene Un puntito De irregularidad Que quizá Le da Un poquito Más De carácter A la Construcción Uy Va Ese Se ha caído Vale Luego Tendremos Que subir Poner Paneles De vidrio Osea Estamos Haciendo Esta Primera Esta Fase Ahora De ver Como quedaría La escalera Pero No está Ni mucho menos Acabado Vale Además Me estoy Olvidando De la Antorcha A mí Que iría Ahí Ya Vale Vamos 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 Y Tres Antorcha Aquí Tengo Phantoms Mentiras Aquí Pero bueno No me atacan Así Vamos A seguir Vamos A seguir Por cierto Si estás Aún Por ahí Por Nervio Pero Me Alucina La Velocidad A la Que juegas Al Al Bicho Este De Juego De De Carreras Que Para mí Es increíble La velocidad Con la que Que conduces Esos Coches Yo que juego Bastante A juegos De Carreras Bueno Bastante He estado Jugando Bastante Siempre Ha sido Un tipo De Coche De Videojuegos Que me Gustaba Mucho En su Momento Juega Mucho Al Gran Turismo Por Ejemplo O Al Need for Speed De ese De ese Tipo Hay Juegos Son juegos Que bueno Que depende Del coche Depende De la velocidad Depende Del momento Pues Pueden ser Más frenéticos O menos Pero en tu Caso Seguis Estar ahí Con nervios De acero Todo el Rato Vale A ver Ah Y aquí Yo a la Puerta Creo Me he equivocado Ahí Va la Puerta Si Pues Entonces Entonces Todo esto No sirve Para nada My god Fuera 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 Tenemos aquí Muchas Antorchas Y aquí Si Ponemos Esto Y ahora Pues bajamos Esto Un nivel Y un nivel Por aquí Y un nivel Por allá Vale Genial Pues seguimos Que tenemos Un buen Trecho Para hacer La escalera Venga Venga Y de tres En tres Tiquitaka Tiquitaka Uno Dos Tres A ver Aquí dijimos Que haríamos Ventanita Para que no tengan Tanta claustrofobia Vale Y aquí Antorcha Aquí Vale Vale Más o menos Bien Tupen Vale Antor Uy no Ahí no Antorcha Ahí Es que si Hace la ventana Me vuelvo Loquillo Ahora sí Uno Dos Y tres Venga Vale Tengo El brazo Un poquito Cargado Hoy está Haciendo un poquito De ejercicio Y lo he notado Bueno Hoy no sé Si voy a hacer Directazo Pero Me tengo ganas A echarle aquí Horas y horas Y avanzarlas a la familia En su construcción Así que no prometo nada Pero Hoy no será un directo De hora y media No Hoy será Un poquito más largo Así que Hay que aprovechar Estos fines de semana Que puedo alargar Y vamos a alargar Un poquito Así que Si hoy es un directo De dos Tres horitas Pues dos Tres horitas Que vamos a estar aquí Dándole duro A la familia Vale Y estaría Me gustaría Como mínimo Poder acabar O dejar Más o menos Acabada Esta grandísima Torre Que es la torre Principal Vale Aquí va Aquí va esto Y aquí ya va La entrada De la De la Ascensor Esto así Esto así Y esto así Y por aquí Una ventanita Bueno Vale Seguimos 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 Vale La verdad es que Es una construcción Que me encanta Opa Que estoy haciéndome La muy mía Que diferencia De la altura De un piso a otro Aquí las torres De alrededor Ya se han hecho Más estrechas Y dan más espacio A ver Y tendría que Tendríamos que pensar Con qué color Ponemos Los paneles De esta torre Yo entiendo Que estos paneles No están puestos En esta familia Pero tendrían que ir Con algún color Bueno También es verdad Que No van tan paneladas Estas torres En la realidad Pero aquí En minecraft No tenemos tantos recursos Así que tenemos que Panelar Para poner Para Cerrar Una zona Y no poner vallas Porque claro Para poner vallas Pues podemos poner una valla Pero vallas de madera Aquí No lo veo Así que por eso Por eso utilizo el panel Que me da El punto Un puntito más Lagazo Del carro Vale Ahora sí Vale Y aquí diría que Exacto Aquí ya viene El piso de ascensor Vamos a Vamos a hacer Además Pondremos piso 1 Piso 2 Pondremos cartelitos Eso está guay Vale Vale Bueno Aquí me he dejado Este bloque Vale 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 Y antorchitas Me las dejo Pero me voy a quedar sin Y espera Que no he hecho Vale Vale Increíble 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 Que preciosidad De construcción Buah Venga Venga Y ahí Y ahí Que se me caen Las piedras Vale Aquí ya viene El piso Del ascensor Tiro 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 Vale Vamos a dejar Cositas En el ender chest Que esto se empieza a llenar Por ejemplo Una de tierra Podríamos dejarla aquí Eh 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 De citapolidad Vamos a dejar Estos otros stacks Ahí Y los cubos De agua Para que quiero Tanto cubo Tanto cubo Mi amor Vale Seguimos 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 Para bingo Pues lo dicho Hoy se va a alargar Esto Estamos llegando ya Al final De este primer tramo Increíble Primer tramo Y ahora veremos Como estrechamos Esto Y como queda El espacio Para la escalera Hola Jairo Señorita Rocío Ha realizado una raid Con cinco participantes Muchísimas gracias Rocío Y muchísimas gracias A todos los que vengáis De parte de Rocío Besitos para vosotros Voy a hacer Un brindis A vuestra salud Vale Por vosotros Pues nada Que tal Jairo Jairo me Nunca sé Que me enviáis Que es un gatito Veo como si fuera Un césped ahí Pequeño No sé A ver Si pico en el icono En el móvil No me dice nada Ole Monito Es un monito Ah vale Pues un monito Vale Pues venga Vamos al lío Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Por venir por aquí Por pasaros Y por participar Del directo Que la señorita Rocío Ha acabado ahora Que estaba jugando Que me explicáis Que me contáis Uf Un poquito de lag En el server ahora D, B, D No sé Jairo Menos Lo que quieres decir Con eso Bueno como veis Estoy aquí abriendo Haciendo la escalera Estoy a punto de quedarme Ya sin antorchas Entonces estoy reaccionando Y escaleras No, no me voy a quedar Sin por ahora Dead by Dayline Ah Correcto Correcto Pues muchísimas gracias Sí, es verdad Que está con el Con el momento este De las muertes ¿No? Que a mí me da Me da un mal rollo Me da un mal rollito Me da un mal rollito Este juegazo Que juega ella Bueno Vamos a ver Voy a poner Las antorchas Que me quedan A ver Aquí va reprisa Vale Es justo ahí Pues vamos a poner Una aquí Una aquí Una aquí Vale ¿Qué gráfica llevas En tu PC? Pues no te quiero mentir Pero Creo que tengo Una GeForce 210 ¿Por? ¿Ves los píxeles Muy grandes? Es muy grandes El Minecraft Es lo que tiene Bueno A ver Lo que decía Vamos a seguir Con esto Aquí iría El ascensor Vale Perfecto Me encaja Me encaja Bueno No me sobra una Pero me encaja Vale Entonces iría Esto así Esta aquí iría El re plano Vale Pues sí Una GeForce 210 De las antiguas Sin ventilador Solo Con un disipador Gigante Que ocupa Toda la placa Vale Y Ya la tengo pedida No Es que me voy A montar un PC Y llevo Una 1666 6 GB Overclocked Sí Claro que sí ¡Claro que sí! No Yo la verdad Es que Como puedes ver En mi PC Juego a Minecraft No juego Tampoco a juegos Que me exijan Una gráfica Muy pepina Por suerte Y bueno Con una gráfica Sencillita Piensa que yo Me gasté Deigo mentir Ahora como Tres años O cuatro Me gasté Treinta euros Creo Treinta y cinco Por el cuarenta No creo que No llego Ni a cuarenta euros La tenían En la tienda De ordenadores Que yo Frecuento La tenían ahí Como Como una cosa De Está ahí Que no la usamos Entonces bueno Me la vendieron así A ver Vamos a ver Cómo le hacemos esto Hombre yo creo Que te va a ir Te va a ir Bueno Con seis gigas Uf Te va a ir Uf Cómo te va a ir eso Yo pienso que la mía La mía Es de las buenas Creo Bueno Es de las buenas En su momento Y creo que lo hicieron Con un giga Un giga En su momento Hace tres o cuatro años Que la compré Que ya era vieja O sea Imagínate Y tiene un giga De ram Diría yo Un giga De Sí Bueno De eso Interno Que tiene la gráfica Vamos A ver aquí Esta torre Hay que reducirla Entonces Aprovecho Que te tengo Por aquí Hay que reducirla Entonces Lo que Mi idea Era Mantener Solo Esto Para el ascensor Ganando la esquina Vale Ahora verás Por qué Entonces Ganando la esquina Lo que sí que iría Es aquí ¿No? O sea Aquí A ver Iría así ¿No? Así sí que iría ¿No? Vale Bueno De hecho aquí Iría así Para hacer un poco La puerta Vale Pero luego ya Hago esto así Pero me puedo matar En cualquier momento Entonces Aquí Para reducir El ancho De esta torre Claro Si lo meto así A ver Aquí creo que sería Lo suyo A ver Bueno Bueno Aquí Vamos a ver Que hacer Una cosa así A ver Vale Entonces Esta escalera Aquí Se va a ver Se va a tener Que ver Reducida A Solo un bloque Esta luz La vamos a poner aquí A ver Cómo va a quedar esto Entonces sería Uno Aquí sería El re plano Que vamos a dejarlo así Entonces aquí iría Uno Dos Esto Imagínatelo así Tapado Uno Dos Tres Y Aquí Haríamos el giro Bueno Es viable Yo creo que es viable Lo que el espacio Este que queda de esquina Lo dejamos así Y de esa manera Será menos claustrofóbico Vamos a tirarla Hasta arriba Bueno Tirarla hasta arriba Con lo que tengo No Pero Al menos Este tramo Y en este caso Seguramente Sí que Tocará Hacer Buah Esto tendré que cambiarlo Qué putada A ver Cómo quedaría Vale 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 Entonces esto quedaría A ver Cómo quedaría Voy a hacer aquí Con doble Hacer esta última ventana En doble Y luego ya Tienes una ventana aquí Que queda un poquito rara Sería Esta sí que sería La última Última Porque aquí Pueden escutar Esto así Voy a quitar esta esquinita Y aquí Rellenar Rellenar así Viene la repisita Aquí vamos a ponerle Así Para que la gente no se mate Y Esto iría así La esquina A ver Esta queda una esquina Un poco chunga Vamos a ver Podríamos hacerlo Así A ver Esta la vamos a tirar Para atrás Vale A ver Cómo quedaría Con doble ventana Así Y aquí Sería eso Dejaríamos la esquina Bueno Vaya hombre Ya han venido A tocar las narices Xcall Gracias por ese follow Muchísimas gracias Por el follow Porque Los follows Al final Nos dais un poquito La vidilla De saber que Bueno Que alguien A quien Mínimamente Va a ver el directo Muchísimas gracias Por el follow Espero que te guste Lo que hago en el canal Y que nos veamos Habitualmente Vale Se va a hacer de día En breve Este ya se está pegando Aquí de leches Se está quemando Y ahora se quemará El resto Pues vale Paso de vosotros Paso de ti Y de ti Que se estáis Ya que churras Vamos a comer un poquito Para recuperar Ese corazóncito Y medio Y No tengo Andesita A ver si queda algo De andesita Bueno Bueno Me queda algo Pulimos Lo que tenemos Y lo ponemos Todo Vale Vamos a tirarlas Vamos a tirarlas Hasta arriba Queda una torre Muy ancha Pero es que Ya es la idea Ya es la idea Y tiene que llegar Hasta esa altura Vamos a pegar una leche Vamos a tener que tirar De perlas Venga Que locura De torre Voy a llegar hasta aquí No he pasado Vamos a subir esta Y bajar la otra Muy bien Y esta Me la llevo Me la llevo Ya he hecho su función Y ahora ya No nos hace falta Vale Perfecto Perfecto Vale 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 Pues seguimos Tirando Andesita Para arriba Venga Vámonos Que grande Raid De señorita Rocío Muchísimas Gracias Crack Crack Yuuu Perlao Uy que casi me caigo Pues nada Mira aquí Seguimos Yo que tenía ilusión Yo que tenía ilusión de que Vienese Numa hoy Y que poder decirle Mira lo que hemos hecho ya Numa Mira todo lo que hemos hecho Pero Pero Mi Numa No ha aparecido Mi Numa no está Mi Numa se fue Estamos llegando ya a la horita de directo Y empezaría a desvariar Bueno Estamos en el fin de semana De Le he liado un poquito ahí ¿No? No sé si ha funcionado Creo que sí que ha funcionado Tirar la perla hacia abajo Al caer No me he hecho casi nada de daño Vale 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 Ay que se nos acaba ya Se nos acaba la andesita pulita Que llevamos encima Vamos a tener que pillar Toda la que tengamos Si o si Porque Vamos Y para Bajo Bueno Después luego Al subir Vamos recortando Pero Pero Ir poniendo A medida que Ir poniendo pared A medida que va subiendo Es una torturita Es mejor poner las paredes enteras Y luego Ya recortaremos Epa 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 He pasado ahí tres pueblos Vale Venga Y nos vamos Para Tacata Vale Alto uso de la CPU Y hasta aquí Hasta aquí Hemos llegado Vamos a hacer un home 2 A ver como se ve Increíble Pero cierto Sorbo Sorbo Buah Vamos a ver Como estamos La andesita Creo que no Andamos muy Voyante Vamos a poner Todo esto En el chest Esto Esto fuera Esto fuera Esto aquí Vale Bueno Escaleras Yo haría Me llevaría una más Y la fundiría Y esta Un momento Un segundo Una de estas Escalera de hidratapulidad Tacata Y ahora Vale Todo la andesita Posible Para no tener que venir más Y prácticamente Todo la andesita Así que Nos quedan aquí Dos stacks Y uno Si me acabo Esta andesita Hay que ir a picar Hay que ir a picar No hay más Vamos a pulirla A la de forma tradicional De cuatro en cuatro Vamos a pulir un poquito más Y el resto Ya se irá puliendo Venga Vamos para allá Y las llamas Estas por aquí Bueno Sorbito A ver Bien Vale Vale Bueno Vamos Aquí yo puse Yo puse aquí Antorchas Pero caería el agua Y se las llevaría todas Bueno Queda un poquito oscuro Tenemos que hacer antorchas La próxima vez que vayamos a por material Hay que pescar antorchas Un segundo Que tengo la tontería esta de la silla Que se me cae todo el rato Y me molesta ahí en la espalda Al final voy a tener que comprar una silla nueva Porque se me está deshaciendo el cuero Porque se me está deshaciendo el cuero El cuero que revestía la silla Y esto es incomodísimo Vale Lo que sí que me encanta el monster Pero Tiene una de gas que flipas Vale Vale Pues venga Vamos para arriba Podemos ir para arriba Con la Con el ascensor Que creo que es lo más rápido Y ahí Venga Venga Ascensor Para arriba Si vienes así Pues vas viendo los pisos Como pasan Como En un ascensor de verdad Ves ahí el piso Plim Plim Piso tal Piso tal Creo que el cartel lo pondré aquí Pondré piso En el interior de la ventanita En el interior de la puerta Piso 4 Piso 5 Ya hemos llegado Ya hemos llegado Bueno Llegado al Al tope que tenemos actualmente Y vamos a acabar de rellenar esto Venga Vámonos para arriba Veo que se acabó la película Que había puesto Para que me hiciera compañía Alguien sabe Cómo morí Yo te maté Dice Amadeu Bueno Que tío Que pendejo eres Un misterio resuelto Pues mirad ya Nos hemos gastado un stack Epa Epa Me pasó Un stack menos Y perlita Venga Que pendejo que eres Cuento verde en el tap Ja 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 Los vips Somos Somos Los cimientos De la comunidad Los vips Somos los cimientos De la comunidad Me queda muy político Eso A ver Que me dice esta gente Está flipado Uy Hasta luego A casa a dormir Demasiado que no duermo A ver que tenemos por aquí Ah mira Puedo hacer una cosa interesante Que es Así Hacer esto así Bajar abajo Por unos palitos Vale Esa perla Se queda ahí Y los palitos Taca Y momento Ender chest Buah Que mala suerte No puedo hacer nada A ver Titi 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 Puedo hacer esto Voy a dejarlos para otra hora Y vale esto Ajá Te ha gustado Vale Un segundito Que voy a ir al lavabo Que hace Pues Llevamos ya Una primera horita De directo Vamos a parar Nada Un minuto o dos Que voy a ir al lavabo Os voy a dejar Con las vistas Del Aquí Del home 2 Que tengo aquí Carga de chunks Y ahora vengo Un segundito Que voy a ir al lavabo Y ahora vengo a ir al lavabo Bueno ya estoy por aquí Bueno estoy fin de semana Me estoy poniendo a dieta A dieta de videojuegos Bebida energética Y frutos secos Ay 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 Vale Que Vamos a ver desde aquí No se ve mal eh Se ve oscuro Hay que iluminar Esas torres Esas torres Esas cuatro torres Hay que hacerlas Pero bueno Hoy nos vamos a centrar En la principal Que quede chula Que quede bien Al menos En su globalidad Y luego ya Meteremos detalles A saco Vamos a intentar Acabar la parte exterior Una escalera A ver como queda Y lo que os decía Por ejemplo Ahora ya tenemos Escaleras del primer tramo De Hasta el tejado Hasta el techo este Hay escaleras aquí Esto es una fantástica escalera De caracol Que sube hasta arriba Un poquito mareante Pero Funcional Entonces Hasta ahí arriba Hasta ahí Tenemos escaleras Luego desde ahí A ver A ver si os lo puedo enseñar Un momento Me llevo Esto lo vamos a tirar por ahí A ver si puedo Tirar Una perlita Y subir Casi Uy va Otra vez Que malo soy Con las perlas Dios mío Ahora me he quedado Con poco ángulo Venga Ahora sí Aquí se acaba la escalera Entonces desde aquí Tendremos que hacer Unas escaleras Que suban Que ya veremos Por donde lo hacemos Lo haremos por aquí Unas escaleras Que subirán Hasta ahí arriba Que serán Bueno Digásemos Como esta de aquí Y subiremos Hasta ahí arriba Exacto Que se va a subir Encima No de ese primer No de ese primer techo Sino de este Segundo Desde arriba De todo Vale De la parte alta Y desde aquí Accederemos Por las torres A la A la torre de A la torre de María Y entonces Mi idea A ver que os parece Es Aquí habrá una cúpula Que lleva Que lleva ahí Una cúpula Como tal A ver si puedo Explicaroslo Una cúpula Que claro Ir arqueando Desde aquí Irá bajando Tiki 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 Hasta aquí ¿No? Un poco Como si fuera Un poco así A ver si lo puedo hacer Sería Así A ver si lo puedo hacer Así Aunque sea un poco Guarrón ¿Eh? Vale Vale Se entiende ¿No? Entonces llegaríamos Ahí Mira Queda además Queda clavado Vale Entonces ahí Eso va a ser La cúpula Vale Vale Entonces la cúpula Esta Por aquí Se podrá Se podrá Acceder A ver si le meto Aquí escaleras A ver Voy a meter De estas Nada Joder Joder Otra vez Vale No me gusta Sería así ¿No? No Vale Vale Ahora quitaremos Esa piedra Sobrante Vale Vale Fuera 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 Vale A ver Bueno ¿No? 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 vale, hay mucho lag pero bueno, esto es lo que hay si pico aquí me cargo todo el andamio interior de la escalera lo cargo enterito así que aquí a ver cómo lo hacemos lo dicho a ver no sé si lo puedo poner aquí el andamio a ver no bueno, tendría que ir desde aquí frena, frena, que se te va vale venga, reponiendo esto vale bueno, me he perdido una ah no, porque la he bajado es la que hemos ido más hacia abajo vale vale, ahora ya al menos es funcional ¿no? la escalera bueno, en parte vamos a seguir tirando al andesito hacia arriba de esa manera nos vaciamos un poquito el inventario que nos irá bien estoy viendo música de la película que no estoy viendo bueno voy a comer un filete y vamos a saltar ahí al límite ahora vale vale el puzzle se podía generar en dirt o necesita ser grass vamos a ver iría bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Qué pasa? 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 Pues nada, chiquis, aquí estamos Hemos dicho tres partes, nos queda Bueno, nos queda Un polín de aquí Vamos a rellenar esto Que luego tengamos que quitarlo Pero así vamos Vamos, uy, vamos del tirón Pues yo fui a actualizarme la skin JSJ Jugador contra jugador PvP Person Versus person Se nota, dice Se nota Se huele, se nota Lolazo Lol ¿A cuánto me venden un beacon? No te lo vendo No tengo beacons Hostia, esta A los naricones Mira, qué bueno Salvarme de esa manera Esto le salen en corazones Pero También las partículas esas De que están enojadas Estoy haciendo algo mal Es decir, sí, volve Y Perla para abajo Uf, pues de los ocho De los ocho stacks que he hecho Nos hemos ya fundido tres Ahí Ahora fundiremos seis Quedan dos Vale Y vamos a coger más perlitas Vale Yuhuu Bien Me caen Ahí hay un endermite de estos Que vaya asustado Que me ha pegado ahora el bicho Vaya hombre Me tiré yo solo Vale va Para arriba Se me queda aquí Si subo por este lado Podría matar al bicho ¿Dónde estás? Bicho del demonio ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quizás ha caído ya Vuelvo Que raro Mira Venga Cuatro más Vale Horita y media ya Habitualmente ahora ya Estaría pensando en acabar el directo Pero hoy no Hoy Vamos a alargarlo Bien Vamos a bajar un poquito Vamos a poner las antorchas Que pertocan Dos en la puerta Y uno en los rellenitos Dos en la puerta Uno en los rellenitos Vale Dos en la puerta Uno en los rellenitos Dos en la puerta Uno 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 Dos en la puerta Uno 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 Dos en la puerta Bueno aquí hay cuatro Porque es la primera puerta Muy bien Vale Esto queda un poquito raro así No me acaba de hacer esto Como queda así Porque claro A ver Si pongo este Por aquí no se puede bajar No Vaya shit Pues a ver Como lo hacemos esto Un slap Y un slap Que podría caber Un slap Vamos a bajar Lo que ahora El slap A ver Esto es slap Ahí pone el slap Ahí Vale Ah Pero hemos Habíamos pasado Ahora no 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 se puede pasar Ah no Si Vaya lagazo Me acaba de pegar Vale Lémporas Ho уем Lo que Vaya keeping Lo un Freedom caigo y bueno vamos a ver vamos a ver pues vamos a seguir con la escalera vamos a ver venga, vamos, vamos bueno, al menos al ser una torre anchita se pueden hacer tiradas largas de tres porque recuerdo alguna de las torres estrechas que era uno, una escalera una repisa, una escalera y una repisa y suena una tortura, al menos son tiradas largas vale, la vamos a parar ahí a ver perlita flip up vale ahora vale, ventana aquí ventana aquí y aquí antorcha aquí antorcha y aquí ventana vamos a ver vamos a ver vamos a ver por qué no matas todo lo que spamee en la fortaleza ¿por qué no aparece Wither's Esqueletons en la fortaleza? ya da tienes que matar a todo mob que spawne me siento asesino en serie inclusive los pigmen pues dale vale vale vamos a coger vamos a coger la diorita pulida que tenemos por aquí la pulida esta y esta no sé si nos va a llegar si no tenemos esta sin pulir venga y ahora vamos a seguir con nuestro ascensor vamos a coger la diorita 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 lake vas a coger la diorita la diorita hub nied edo esta mas Wissen que no hay vale tiramos para arriba el ascensor en este server me tengo que hacer una remera argentina aquí no dicen palabras otras palabras otras no hay que no he hecho las repisas y eso me pasa por hacer las cosas mal me cago en todo bueno en esta versión de la torre en este tramo hay que hacer las repisas vamos a buscar carteles home 2 y vamos a buscar las las andamios si no complicado cartel de hábito no quiero cartel de roble vale entonces que más que más que más carteles vamos a tener que hacer alguno más bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vale Vale A ver, ¿qué más? Ah, sí, andamios Andamios, andamios No tenemos andamios Si no me olvido, o si no lo digo mal Yo creo que los andamios eran con bambú Y con hilo, ¿no? Vamos a ir a casa Creo que hilo teníamos por aquí Vale Y entonces A ver, ¿cómo era esto? No Un segundo Uy, uy, uy Aquí Un segundo, vamos a mirarlo Crafteo Crafteo Andamios Vale Vale, a los lados Solo es a los lados Vale Un segundo Ben Un segundito, no sé qué películas tengo la tele puesta, ahora voy a ver, un segundo. ¡Hunterkiller! No sé, pues vale, pues hunterkiller, a ver cómo está el huntermonster. ¡Fundido! Vale, otra para tirar. Vale, volvemos a la zona de trabajo. Está quedando, cómo está quedando, para arriba, plá, 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 plá. ¡Guau! Vale. Voy a tener que hacer una pequeña, plá, 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 reducción. Aunque sea a modo de pirámide, ahí arriba, porque si no queda muy cuadrada arriba, visualmente no queda muy bien. Así que esas cositas hay que irlas arreglando. Voy a reponer antorchas de aquí, en vez de ponerlas en el suelo, las pondremos aquí, a ver si ahí aguantan un poquito más. No lo tengo claro, pero bueno. Venga, vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Súbeme la radio. Vámonos para arriba. Vale. Titurirurirum. Tituriruram. Bien, hemos llegado arriba. Esto hay que arreglarlo, porque es una mierda. Esto es una mierda increíblemente grande. Con lo bien que estaba, con lo bien que estaba, eh. Me cago en todo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Doble lateral. A ver. Lo podríamos hacer así. A ver. No. No. Ahí no. Es afuera. Ahí. Ahí, entonces. Ahí. Piñazo. Ahí. 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 Vale. 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 Bueno, al menos esto es más funcional. Vale. Bueno, pues así me parece más interesante. Vale. Vamos a ir para arriba. 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 Vale 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 Pues Allá Sería aquí Vale Pues en este lado Vale Y aquí hemos llegado A la parte más alta Vamos a poner pulida Hacer aquí un rellano A ver si podemos Hacer un rellanito Hacer aquí un rellano Vale Nos faltaría Ahí una trochita Vale Entonces Va A ese lado De ahí 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 Y ya está. 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 Yo diría que esto... Tenía que ir fuera. En este caso quizá no. Y ya está. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí pondremos paneles. Vamos a ver... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vale. Vale. Pues ya cumplimos casi las dos horas de directo. Y nos quedaría los paneles. A ver. A ver. Ah, y los carteles. Vamos a hacer lo de los carteles primero. Bueno. Buena leche. Ahora hemos pegado. Vamos a hacer lo de los carteles. Vamos a poner el código. Y... Y aquí hay un 1. Y aquí hay un 1. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. 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 Uno, dos.